Argentina, y ahora sí, después de la nota cultural histórica, vamos a la rutina cotidiana nuevamente, con el dato que habíamos justamente anticipado, por así decirlo, en el inicio del programa, 6,7%, la inflación del índice de precios del consumidor de marzo. Vamos a hablar con algún especialista en la temática que nos va a dar una mirada profunda. Lo que más nos interesa es una profunda mirada social sobre todo esto. Desde hace unos días nos llegó un informe, un nuevo informe sobre la canasta básica de alimentos, que da cuenta de que estamos casi en el 21% de aumento de los alimentos. Vamos a dialogar con Isaac Rudnick, él es el director del Instituto Social, Económico y de Política Ciudadana. No sé si lo mencioné bien, Isaac. ¿Cómo le va? Martín López-Lastral, saluda. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Muchas gracias por su atención. Isaac, bueno, estás al tanto de este índice de precios al consumidor. No te debe ser novedoso, vos venís registrando en el Gran Buenos Aires cómo vienen aumentando sobre todo los alimentos. ¿Cuál es tu primera reflexión al respecto? Bueno, este número de alguna manera confirma lo que se venía previendo, que el incremento de marzo iba a ser muy elevado y cierra un trimestre con un aumento superior al 20%, lo cual obviamente, sobre todo en el terreno de los alimentos, es un nuevo, digamos, golpe al poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos. No hay ningún convenio ni ningún incremento en jubilaciones mínimas o en el salario mínimo que equipare el incremento de los alimentos, que pueda compensar esta suba tan acelerada. Claro, porque digamos que siempre la explicación que se debe dar desde alguna mirada estrictamente economicista es que, bueno, hay una alta demanda y entonces cotizan más los precios de alimentos. Respecto de alimentos, está siempre la explicación estructural de que para determinados rubros no hay una competencia que permita regular los precios. Por el otro le agregan ahora lo conjuntural que en la pospandemia, bueno, se liquidó el stock en muchos rubros y hay que reponer, hay que volver en este caso a elaborar, sobre todo los que tengan valor agregado. Estamos ante una combinación de ambos factores, hay que agregar muchos más. ¿Cómo lo ves? No, en el incremento general de los precios y de los alimentos hay una serie de factores que confluyen, incluso ahora, desde fines de febrero, o sea, desde hace poco más de un mes, está en la situación internacional la situación de la guerra, que es la situación general de la guerra entre Rusia y Ucrania, que es justamente una región, digamos, productora y exportadora de alimentos de las más importantes del mundo. Entonces, esto obviamente ha generado una contradicción de la demanda, perdón, de la oferta, y hay una suba general de los precios de los alimentos en todo el mundo, y eso presiona sobre los precios internos de la Argentina porque nosotros tenemos la coincidencia de la misma canasta exportadora que es la canasta que consumimos. Entonces, se agrega una serie de situaciones, digamos, confluyentes para que presione, para que se presione hacia arriba, pero bueno, ahí hay la necesidad de una intervención más enérgica de parte del Estado porque además hay un elemento estructural que es la concentración y extranjerización de las cadenas, de las grandes cadenas de producción y de comercialización de alimentos que intentan siempre, cuando hay suba de precios, como este caso en el plano internacional, inmediatamente buscan equiparar los precios a los que pueden conseguir vender en el mercado internacional a los precios que quieren cobrar en el mercado interno. Con lo cual, bueno, se generan situaciones como la que tenemos hoy en la que los precios de los alimentos vienen corriendo para adelante. Ahora, yo me preguntaba esto porque creo que te estás refiriendo obviamente lo que más me viene a la cabeza es el ejemplo del trigo con Ucrania, entonces se redujo notablemente la oferta y esto puede disparar tanto, lamentablemente, tenemos que hablarlo con este indicador que estás dando, es un aumento en el commodity trigo como también en sus derivados, en lo que se haga con el valor agregado, me imagino la harina, me imagino el pan, todos los derivados con harina, me imagino el tema de la carne y demás, pero digamos, está bien, puede intervenir el Estado para que no haya acceso porque por ahí obviamente que los puede haber, pero eso no agrega más oferta como para que baje el precio o cómo debería ser la salida, te tiro una fácil ¿no? para que opinen. ¿cómo lo va? No, lo que tiene que hay medidas que se pague en lo que se llama desacoplar los precios internacionales de los precios internos, o sea, porque la suba de los precios internacionales es por una menor oferta en el mercado internacional, no es por una suba de los costos de los productores argentinos, no es que los productores argentinos, nosotros consumimos lo que se produce en la Argentina en alimentos y lo que el volumen mayor de la suba del valor digamos en el mercado internacional y lo que se pretende entonces trasladar al mercado interno no viene por el hecho de que a los productores o comercializadores del país de repente le subió le subieron los costos en una manera le subirán los costos aparte del proceso de digamos normal del proceso de suba de precios en la economía no en la magnitud que suben los alimentos y eso es por la suba de los precios internacionales porque hay una menor oferta entonces repito no hay una suba de costo en la producción la comercialización en el mercado interno entonces lo que hay es un intento de maximizar las ganancias en el mismo nivel que la maximización de las ganancias que produce la situación internacional claro imagino capitalismo puro el que produce trigo lo va a querer vender más caro así sea afuera eso para hacer un resumen para dejar un título incluso capaz que ni siquiera los productores por lo menos los productores medianos pequeños seguro que no claro los que digamos suben los precios y pueden intentar aprovechar la situación internacional el suba de precios seguramente son las grandes cealeras que le compran a los productores y venden en el mercado internacional seguro Isaac ¿cómo viene trabajando el ICEPSI? porque ustedes tienen un índice sobre todo de precios canasta de alimentos en conurbano ¿cuántos rubros miden? ¿cuáles son los datos más significativos de la última medición sin contar la de hoy ¿no? la de marzo no, no los 57 productos de la canasta básica que es la misma que tiene el INDEC claro claro y lo medimos en los negocios cercanías de los barrios populares y bueno en el en el último mes nos dio casi un 4% en el trimestre nos dio 20,7 el el trimestre la suba del trimestre para el INDEC es más o menos parecida es muy similar en el nivel general es 20,9 creo y algo más de 21 y algo más de 21 en el caso de los alimentos entonces la particularidad que tiene la medición que nosotros hacemos es que lo hacemos en los negocios de cercanía de los de los barrios que es donde los vecinos las vecinas compran habitualmente sus productos este es este espacio social de los barrios populares y de los negocios de cercanía de de estos de estos barrios generalmente en la tanto en la medición del INDEC como en la medición de las otras consultoras está subrepresentado y bueno obviamente el INDEC es el instituto que en el país puede generar una un relevamiento una muestra que abarque a todas las provincias a todas las provincias y a los negocios de de todos de de todo tipo de negocio entonces en ese en ese universo hay seguramente una representación ponderada de los negocios de cercanía pero en de los barrios populares pero en líneas generales está subrepresentado por lo cual el valor que tiene el trabajo que nos hacemos es que siguen otras misiones y en el conurbano Isaac como estamos muy por encima muy por debajo de la media no en el trimestre en el trimestre dio una un resultado bastante parecido que es lo que te decía recién claro nosotros nos dio 20,7 en el trimestre en el en el mes en el conurbano el INDEC era más alto un poco más alto pero en el mes pasado le había dado más bajo de lo que nosotros medimos en febrero con lo cual después en el trimestre se digamos se marcó una tendencia a confluir y por eso estamos un poco por encima del 20% en el trimestre tanto lo del INDEC como lo nuestro contame un detalle respecto de si se puede hacer una inferencia de todas estas mediciones respecto de si el comercio de cercanía digamos también un poco reprime su voluntad por maximizar ganancias se autorregula un poquito o no como ves el comportamiento del comercio de cercanía otra realidad la realidad del negocio de cercanía es correr detrás del aumento de precios igual que los vecinos del barrio en líneas generales o sea hay negocios un poco más grandes están las cadenas de supermercados chinos pero en general los negocios del barrio tienen esa situación y se abastecen en las cadenas mayoristas que están cerca hay tres cuatro cadenas mayoristas que tienen sus 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 bocas de ubicados en distintos lugares del conurbano y los pequeños negocios se abastecen ahí en pequeñas en pequeñas magnitudes van reponiendo semanalmente de acuerdo a lo que a lo que van a lo que van vendiendo o sea no tiene espaldas como para estoquearse y especular de alguna manera no lo que van es reponiendo y entonces a veces se anticipan algunos aumentos porque corren el riesgo lo que muchas veces les pasa que es cuando van a reponer la mercadería se encuentran con un precio mayor incluso al que pudieron vender seguro y saco dos en una ya para ir cerrando la oferta si se mantiene una oferta abundante de alimentos en góndolas para el consumidor y como ves de acá a tres meses la situación no por ahora no ha habido faltantes importantes lo que hay es que en estos días de de relanzamiento del programa de precios cuidados lo que he escuchado en algunos en algunos medios que hay una una venta importante de los productos de precios cuidados en las cadenas de los productos con precios cuidados y entonces rápidamente hay faltantes pero de esos de los productos que están a esos precios pero esto es una cosa que viene sucediendo desde siempre o sea uno va después del mediodía al supermercado a comprar y te encontrás con que en el lugar donde está el cartelito esto no ha venido sucediendo siempre entonces hay faltantes de los productos que están pero hay de los mismos productos hay marcas que no entran dentro del programa y que están a los precios de siempre seguro y como ves de acá a unos meses esto esto va a continuar así hay algunas variables que se mueven en sentido digamos favorable que se pueda contener que se yo por ejemplo el dólar el dólar paralelo está está muy por debajo de los 200 está muy por debajo del precio máximo que tuve al que llegó hace aproximadamente un mes hay algunas situaciones que pueden hacer pensar de que se pueda contener y no mantenerse por lo menos al nivel de un 6-7% mensual que si tuviéramos 6-7% mensual obviamente estamos por debajo por encima del 70% claro claro está bien entonces en general están previendo incrementos que están en el orden del 50-60% pero bueno hay que ver cómo cómo se va desarrollando todo esto en los próximos meses perfecto Isaac Rudnick titular del ISEPSI que mide justamente las variaciones de precios de alimentos en el gramo de los aires muchísimas gracias por este diálogo no gracias a vos